Shalom a lesen bravo, haberim vejaberov, les habla Morena Andasuta y esta es una clase relámpago de Kabbalah Kadosh de transmisión recepción sagrada. Que las bendiciones del siete cielos se derramen sobre ustedes y sobre sus seres queridos en sus hogares y fuera de sus jugadares. Amén ve, amén. Y esta clase relámpago de hoy tendrá un tema muy especial. Es una clase a modo de priora, de priorel. Vamos a celebrar el Shabbat hoy, cuando se ponga el sol. Y les deseo un magnífico festín de la novia esperando a su esposo. Y les hablaré nuevamente de cuatro nombres de los 72 Hashemot, los nombres sagrados de Hashem Kadosh Baruj Hu, los cuales se encuentran en las escrituras de la Torah, en Shemot 14, versículo 19, 20 y 21, donde se entrelazan estos ángeles, estos malajins, y crean el ejército celestial de Hashem Kadosh Baruj Hu. Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y empezamos con el nombre, número 21. Que es Num, que es Num, Lamet, Kaf. Que este nombre se utiliza para erradicar las plagas. Ya saben de qué hablo, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. La letra Num, tiene una gematría de 50, Lamet 30, y la Kaf del 20. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y cuando la sumamos, es igual a 100. Y 100 sería la gematría de total de esta palabra sagrada, llamada Nalaj. Que se utiliza para, enunciándola, erradicar las plagas. Cuando simplificamos los dos ceros, nos queda uno. Que es Aleph, para Ejad. El número uno. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Aquí lo observamos. Y este es nuestro primer nombre. El nombre número 21. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Bien. Pasamos al otro nombre. El otro nombre. Es el nombre número 20. Que se escribe Pei, Hey, Lamet. Que tiene una gematría sagrada. De 80 para Pei, 5 para Hey, y 30 para Lamet. Que es igual a 115. Baruch Hashem. Y este nombre sagrado se llama Pei, Y sirve para la victoria sobre las adicciones. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y tenemos este segundo nombre. El nombre número 20. Victoria sobre las adicciones. Con este nombre, Pejil, vencerán las adicciones. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, seguimos. Seguimos. El próximo nombre. Es el nombre número 16. Hei, Hei, Kut, Men, Baruch Hashem, que tiene una gematría de 5 para Hei, 100 para Kut, y 40 para Men, que es 145. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y el nombre de estas tres letras es Hei, Kut, que sirve para superar la depresión. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y este es el tercer nombre. Hei, Kut, Men, que sirve para superar la depresión. Baruch Hashem, Hashem Baruch. El siguiente nombre. Es el nombre número 9. Hei, Zayin, Yut, que es Influencia. Influencias de los Malajins, los enviarios divinos. Influencias Malajins. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Que tiene una gematría de 5 para Hei, 7 para Zayin y 10 para Yut. Que es igual a 22. Como los 22 bloques de la creación, las 22 letras del Alephid y Brit, del alfabeto hebreo. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y su nombre es Asayin. Asayin. Que cuando mencionamos ese nombre, recibimos la influencia de los Malajins. Y debemos aprender a dirigir esa influencia a un aspecto positivo en nuestras vidas. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí tenemos estos cuatro nombres. La gematría de cada uno de ellos. El nombre número 21 es 100, que nos da 1. El nombre número 20, que es 115, que nos da 7. El nombre número 16, que nos da 145, que es igual a 10, igual a 1. Y finalmente el nombre número 9, que es igual a 22, que es igual a 4. Entonces tenemos 1 más 7, que es 8, más 1, que es 9, más 4, que es 13. Y estos cuatro nombres juntos tienen la gematría 13, que es la letra Men, que es la letra Madre, que rige el pilar de la derecha, el pilar de la misericordia, Baruch Hashem, de las aguas, Mayí, Baruch Hashem, Asayin Baruch. Las 13 atributos de la misericordia, Asayin Baruch. Amén, ve, amén. ¿Sí? Y aquí tenemos estos cuatro nombres, que vamos a combinar. Baruch Hashem, Asayin Baruch. Vamos a borrar. Por cierto, la sefira número 4, que deriva de 1 más 3, es la sefira de la misericordia. La sefira Geset, la sefira del padrecito Abraham, que está en el pilar de la derecha, que rige el planeta Júpiter, el planeta que rige el número 4, Baruch Hashem, Asayin Baruch. Amén, ve, amén. La letra Dalet, que se utiliza para David, el famoso rey hebreo, de donde nacerá la descendencia de éste y será clamado, conquido como rey de Israel, el Mashiach, Baruch Hashem, Asayin Baruch. Dalet también se utiliza para Da'at, conocimiento sagrado. Bien, lo que vamos a hacer con estos nombres sagrados, los vamos a combinar en un super nombre sagrado de 12 letras. ¿Sí? Empezamos haciendo este super nombre, trenzando todos estos cuatro nombres que tienen cada uno tres letras, empezando por Num, Pei, Kud, Hei. ¿Sí? Y seguimos. Tamed, Hei. Perdón. Los primeros son Num, Pei, Hei y Hei. Ahora, los segundos son Lamed, Hei, Kud, Saín. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, los otros que siguen son Kaf, Lamed, Men y Yud. Y aquí tenemos este nombre sagrado de 12 letras. Para escanear en meditación sagrada, en Kabanot, Kadosh, de derecha a izquierda, para, en combinación, erradicamos las plagas, tenemos victoria sobre las adicciones, superamos la depresión y recibimos la influencia de los malajim, de los enviados divinos, llamados ángeles, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Y si combinamos los cuatro nombres, sería este rezo. Y siempre terminamos los rezos con Amén. Que saben que es un notarión, que lo componen en tres palabras. El Melef Neumann, el eterno rey fiel, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Así es el rezo. El Melef Neumann, el eterno rey fiel, el eterno rey fiel, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Vamos a borrar acá. Y les voy a transmitir dos notarigón que salen de estos cuatro nombres. Estos notarigón de protección sagrada contra las plagas, victoria sobre las adicciones, y superando la depresión y recibiendo una influencia positiva de los malajim, Baruch Hashem, Hashem Baruch. El primer notarigón utilizamos la primera letra de cada una de estas palabras, que son cuatro. Num, hei, hei, hei. Notarigón de cuatro letras. Bien. El segundo notarigón vamos a utilizar las cuatro últimas letras de estas cuatro palabras sagradas. Kaf, Lamet, Men, yut. Notarigón Segunda de cuatro letras. El primer notarigón tiene un valor numérico de cinco para hei, cinco para hei, ochenta para pei, y cincuenta para non. Cinco más cinco es diez, más ochenta, noventa, más cincuenta, ciento cuarenta. Cancelamos el cero, nos queda catorce. Catorce es la letra llamada num, y cuando sumamos uno más cuatro es igual a cinco, que es la letra hei, que se repite en el nombre santísimo, dos veces, Baruk HaShem, Hashem y Baruk. La letra num se utiliza para la antigua escritura protohebrea llamado esta letra la semilla, Baruk HaShem, y hei, el hombre alabando a los cielos, Baruk HaShem, Hashem y Baruk. ¿Sí? Bien. Y aquí los coloco ¿Sí? Bien. Les muestro. Baruk HaShem, Hashem y Baruk. Bien. Y ahora, la gematría del segundo notarico con las últimas letras, estas cuatro palabras, Kaf es veinte, treinta la met, cuarenta met, y diez nun, nun, y diez es yut, y tenemos veinte más treinta es cincuenta más cuarenta noventa más diez, cien. simplificamos los dos ceros, nos queda Alef, Alef, en el protohebreo, es la cabeza del toro, la autoridad, Baruk HaShem. La sefira número cinco para el primer notarigón es la sefira queburat, que se encuentra en el pilar de la izquierda, el pilar del din, del juicio, de la disciplina de rigor, regida por el patriarca Isaac, y que influye en el planeta Marte, y la segunda notarigón segular, rige la sefira Keter, la corona divina, Baruk HaShem, Hashem y Baruk, Amén, ve, Amén, aquí les muestro. Y ambos notarigón segular se pueden utilizar para recibir la influencia angelical para superar la depresión, vencer las adicciones y erradicar las plagas. Baruk HaShem, Hashem Baruk, y la frase poderosa que nace de estas cuatro palabras combinadas es y ahora vamos a construir cuando sumamos el valor de gematría de ambos notarigón obtenemos Vat que en el protohebreo es la hoquilla la estaca para sostener que es la sefira número 6 Tiferet la sefira de la hermosura del balance del equilibrio que está en el pilar del medio Baruk HaShem que rige el padre Jacob Baruk HaShem que fue llamado el primer israelita Israel por el Malaj de Hashem Baruk HaShem Hashem Baruk y este número Vat se encuentra en el nombre inefable la letra del nombre inefable y representa al rostro pequeño que son las seis sefirotes que están representadas al inicio del libro de la vida en la palabra Bereshi Baruk HaShem Hashem Baruk Amén Béamén y Feret Baruk HaShem Baruk HaShem bien ahora vamos a construir un sello de protección sagrada si y para construir este sello de protección sagrada vamos a utilizar primeramente la palabra del nombre número nueve influencia angelical Asai y trazamos una letra G larga pronunciada Baruk HaShem y dentro colocamos la letra Zain y la letra Yut y después el nombre número veintiuno completo y colocamos al lado el nombre número veinte completo finalmente colocamos el número la palabra el nombre sagrado número dieciséis ya colocamos el número veintiuno veinte ahora el dieciséis Baruk HaShem y tenemos este sello de protección sagrada que lo vamos a colocar encima de Ayin el ojo del eterno el Ayin Tod el ojo bueno el ojo que siempre descanza el ojo que nunca descansa que siempre nos observa y nos protege y dentro de su pupila colocamos el nombre todopoderoso Chagai y esto es un Kamea Segula Kadosh para erradicar las plagas tener la victoria sobre las adicciones superar la depresión y recibir la influencia de las huestes celestiales de los malajines Baruk HaShem ¿sí? pueden observar Baruk HaShem o pueden reproducir tenerla en las casas en los hogares con ustedes mismos y escanear Baruk HaShem Bien estamos a las puertas de abrir el pilar de los siete cielos para que descienda el esposo el día sagrado del Shabbat el Yom Shabbat y quiero compartirles también un Kamea Segula para el Shabbat Baruk HaShem y lo que hacemos es esto colocamos una corona la corona del rey que es el eterno con su nombre sagrado con el nombre de Faule sí y entonces debajo Baruk HaShem colocamos el nombre Shabbat Shalom pero de la siguiente forma colocamos Shalom primeramente con una letra Lamed grande y dentro colocamos Vat y Nun y seguidamente colocamos Shabbat Baruk HaShem el Shalom y debajo colocamos el Ojo Santísimo el Ayin Kadosh el Ojo Sagrado y dentro colocamos Shaddai Todo Poderoso y debajo trazamos siete líneas que representan los siete cielos el Maná que desciende de los siete cielos que son las pestañas del ojo Baruk HaShem y aquí tenemos este Kamead K2 Kamead Segular para el Shabbat para el día del Shabbat John Shabbat Baruk HaShem Baruk HaShem Baruk HaShem Baruk HaShem y estamos en contacto con los siete cielos cuando meditamos y construimos este Kamead Segular Kadosh para el Yom Shabbat para recibir el Shabbat la paz del Shabbat Shabbat Shalom y ahora si se despide de ustedes hasta la próxima clase relámpago de transmisión y recepción sagrada de Kabbalat Baruk HaShem Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom